Hola, buenos días, soy Gilda Campos del Tintero de Mamá y hoy les voy a enseñar cómo hacer unas flores de aluminio. Los materiales que vamos a necesitar son una lata de refresco, aquí está, unas pinzas, un cúter, unas tijeras, una pluma, un palito de naranjo y la pistola con silicón. Así que, manos a la obra. Paso número 1, con ayuda del cúter vamos a retirar cada uno de los extremos de la lata, entonces con cuidado hacemos una pequeña perforación de un lado y cortamos poco a poco. Y igualmente del otro extremo perforamos y cortamos con mucho cuidado. Ok? Nuestra lata va a quedar así, retirando cada uno de los extremos. Con ayuda de las tijeras cortamos. Vamos a cortar. Hasta que nos quede una especie de rectángulo. En el molde rectángulo lo volvemos a partir a la mitad. Y con la ayuda de las tijeras cortamos nuevamente. Hasta que nos queden una especie de cuadritos. El siguiente paso es agarrar cada una de las hojitas de aluminio y lo que vamos a hacer va a ser el molde con la ayuda de lápiz, donde vamos a empezar a hacer como una especie de caracol. Y ahí está señalado nuestro círculo. El siguiente paso va a ser, con la ayuda de las tijeras, vamos a empezar a cortar nuestro molde por la línea que trazamos con la pluma. Y listo. Ha sido de quedar nuestro molde ya recortado. Lo siguiente va a ser, con la ayuda de las tijeras, metemos el piquito en el extremo y vamos a empezar a hacer una especie de pétalos. de pétalos. Listo. Así quedaron nuestros pétalos marcados. Posteriormente, con la ayuda de las tijeras, con el palito de naranjo, vamos a iniciar a doblar por la punta, poco a poco. Ya cuando tengamos un rollito considerable, que podamos manipular con las manos, comenzamos con los dedos poco a poco a enrollarlo. Y con la ayuda del silicón, con la pistola, vamos a aplicar unas gotitas en esta parte de la flor y vamos a empujar con mucho cuidado porque está caliente, unos minutos, hasta que pegue. Y para concluir nuestra manualidad, con la ayuda de las pinzas o alicates, vamos a empezar a doblar los pétalos donde se pueda para darle una especie de forma más natural. Y finalmente, como pueden ver, así quedan nuestras florecitas, que son perfectas para adornar cualquier portarretrato, cualquier joyerito, donde ustedes quieran usarlas. ¡Gracias! ¡Gracias!